Esta noche me voy para la pieza Esta noche me voy para la pieza Y a mis amigos me vinieron a gritar La mañana, mi amor, yo no he llegado Por el alista no me vayas a buscar Porque si lo haces, ay, mi negralita Estoy seguro que se pierde nuestro hogar Porque si lo haces, ay, mi negralita Estoy seguro que se pierde nuestro hogar La mañana, mi negralita La mañana, mi negralita Muchas mujeres gobiernan a los hombres, muchas mujeres gobiernan a los hombres Esto en la vida siempre ha existido, pero el hombre que no gobierna es un juez Hay más le vales que el hombre de la nación, porque más le ejemplo que vienen a dar Es para los hijos y también para los vecinos ¡Más le vales! Hay más le vales que el hombre de la nación, porque más le ejemplo que vienen a dar Es para los hijos y también para los vecinos ¡Vamos! 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 Ay, pero el día que me gobierne mi mujer, a limpiar limpio no puede ser así Porque ese día comela igual a pollo, y el golero comerá maíz Pero el hombre que vive gobernado, pero el hombre que vive gobernado Si va a la fiesta va por un ratito, se la mantiene mirando el rejón Si se toma un trago, no se toma dos, porque si no llega a una hora fría, le toca dormir en el corredor Porque si no llega a una hora fría, le toca dormir en el corredor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!